Trabajadores de salud estarán arribando en los próximos días para apoyar al personal de tres hospitales que no se dan abasto por la contigencia. De acuerdo a la juez del Condado Nueces, tanto la Guardia Nacional como un laboratorio privado estarán asistiendo al Departamento de Salud, procesando hasta 500 pruebas de COVID-19 cada uno. Cuando tus hospitales te dicen que necesitamos ayuda, necesitamos máscaras en todos los lugares, necesitamos hacer todo lo posible para disminuir los números, ya que lo contrario, estaremos en un 100% en unos días y ya estamos en problemas. En estos momentos yo tengo que reaccionar, tengo que responder. Por su parte, la directora del Departamento de Salud dice que su personal también trabaja marchas forzadas para proporcionar pruebas a más de 2,000 personas en lista de espera. Estos kits también se han visto limitados en los últimos días. Estamos intentando analizar los exámenes que hacemos en los laboratorios y no tenemos los suministros necesarios como el ácido nucleico que nos dice cuándo alguien es positivo o negativo. Canales, por su parte, le recuerda a la ciudadanía que la contigencia continúa y es preciso seguir tomando medidas de prevención como usar mascarillas, mantener el distanciamiento social y no salir de su casa a menos de que sea insencial. Recuerden, cuando vean los números, recuerden, son reales. Son pacientes en los hospitales. No se dejen llevar con que solo es un porcentaje de la población. Lo que necesita saber es que cada vez que hacemos estas examinaciones más y más, tenemos un 30% de casos positivos. Por eso nuestras cifras son tan altas. Este jueves, a partir de las 6 y media de la mañana, el Departamento de Salud estará llevando a cabo pruebas de COVID-19 en el Amfiteatro Concrete. Si usted es una de las personas que necesita una de estas, por favor, haga una llamada al 361-826-7200. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.